... Gracias por la entrevista. Bueno, una reunión muy cordial con el Secretario General Ban Ki-moon, que tiene un especial cariño por nuestro país, lo primero que él nos dijo cuando nos recibió fue que ve con mucho agrado el nivel de desarrollo que el Ecuador ha tenido en los últimos años y que aprecia mucho la posibilidad de que juntos trabajemos con las Naciones Unidas en las propuestas de desarrollo sostenible hacia el futuro. Nos da gusto que un representante de tan alto nivel de las Naciones Unidas tenga ese concepto de nuestro país, le hemos saludado también en nombre de nuestro pueblo. El tema central al que yo venía a conversar con él tiene que ver con una propuesta que ha comenzado a correr en los ambientes diplomáticos internacionales y es que las Naciones Unidas puedan aprovechar toda la experiencia que en nuestro país se produjo en los primeros seis años de gobierno del tratamiento de las personas con discapacidad. Hay, como ustedes saben, muchos países de América, particularmente de América Latina, que están trabajando en una especie de réplica de la experiencia ecuatoriana respecto al tratamiento de personas con discapacidad. Y también nosotros hemos planteado, entonces, a partir de esas inquietudes, de esas preocupaciones que mucha gente ha tenido, que dicen, bueno, ¿cómo logramos que esto pueda seguirse reproduciendo a nivel internacional hacerlo? Así es que la propuesta que nosotros hemos conversado con el secretario Ban Ki-moon es que el ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, pudiera ser considerado por las Naciones Unidas como un enviado especial, un delegado especial de las Naciones Unidas para el tratamiento de los temas de discapacidad. En septiembre, el 23 de septiembre, se va a producir una reunión especial en las Naciones Unidas sobre este tema y el secretario general ha manifestado, porque esto ya lo había conversado anteriormente nuestro representante permanente acá, el embajador Javier Lazo, él ha manifestado en sus propias palabras que tiene una alta disposición a tomar la decisión como secretario general de nombrar a nuestro ex vicepresidente Lenín Moreno como un enviado especial para los temas de discapacidades en el seno de las Naciones Unidas. Hay que tratar el tema un poco institucional, el tema del financiamiento que siempre es parte de la discusión acá, pero hemos visto con agrado que él tiene una alta disposición a hacerlo, nada más que hay que esperar un poco los tiempos para tomar una decisión. Así es que, en buena hora, si así fuera, que tengamos a un representante tan querido del Ecuador, a un hombre tan respetado y admirado por todos nosotros, como Lenín Moreno, como lo que podría ser un enviado especial de Naciones Unidas a estos temas. Eso, insisto, está tratándose y fue el objeto principal de nuestra conversación con él. Canciller, pues obviamente es una reunión muy importante dentro del Consejo de Seguridad. Es la primera vez que organizaciones como la CELAC y la UNASUR están participando de una reunión en este organismo de la ONU. Hemos escuchado a la Presidenta Cristina Fernández decir que es el momento de que el Consejo de Seguridad se reestructure. ¿Cuál es su opinión? Bueno, qué bueno que lo haya dicho la Presidenta de un país que en este momento preside el Consejo de Seguridad durante este mes ha hecho mención a una reflexión que creo que muchos países del mundo tenemos. Ha discutido el tema del derecho al veto y decía, tal vez podía entenderse que en 1945 algunos países tuvieran derecho al veto después de salir de una guerra tan sangrienta, tan feroz, tan sanguinaria. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde esa época y ella se preguntaba, poniendo el ejemplo incluso, contrastando con lo que sucede en Mercosur, con lo que sucede en UNASUR, en CELAC, decía, será tiempo ya de cambiar, será necesario que cambien los tiempos y que ya en las Naciones Unidas no tengamos cinco países que puedan vetar cualquier decisión que en las Naciones Unidas se quiera tomar. Ella decía, en todas las otras entidades, en las entidades regionales de América Latina, se toman las decisiones por unanimidad. Es un tema que nosotros hemos discutido, si es que debe haber unanimidad o debe haber mayoría. Pero en todo caso ella ponía ese ejemplo y lo comparaba y decía cómo es posible que en las Naciones Unidas y particularmente en el Consejo de Seguridad, que es el único organismo cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento por todos los países, todavía exista el derecho al veto de cinco países. Y decía, esto ya es antihistórico. Por lo menos yo lo interpreto, no dijo la palabra exactamente, pero eso lo dijo. Yo creo que es un tema a seguir tratando. Seguramente nos tomará mucho tiempo en resolver esto, pero es en buena hora que la Presidenta de Argentina lo haya puesto sobre la mesa. Y también puso sobre la mesa el tema que tiene que ver con el espionaje internacional y el nivel de desconfianza que esto genera entre todos los países. Lo puso inicialmente y nosotros en la tarde vamos a retomarlo. Va a haber intervenciones de algunos otros países, de América Latina y el Caribe y de otros países del mundo. Y en la tarde retomaremos el tema del espionaje, lo que sucedió con Evo Morales y el tema del asilo, tres temas que están actualmente vinculados. ¡Suscríbete al canal!